Se ha estado trabajando y se han tenido pláticas, creo que de un momento a otro habrá de hacerse el anuncio por parte del presidente municipal, Toño Ochoa, y el dirigente del sindicato que tiene la toma de nota, que es el Sindicato Único de Trabajadores, Jorge Sánchez, con el propósito de que los trabajadores tengan la tranquilidad y la certeza de que puedan recibir no solamente el incremento de este año, sino el retroactivo a partir de enero. El secretario del Ayuntamiento de Durango, Bonifacio Herrera Rivera, reconoce que los acuerdos para el incremento salarial se han retrasado. No, yo creo que ese es precisamente el tema, en ocasiones hasta un punto porcentual, para negociarse hacia arriba y hacia abajo, se batalla y una plática y otra, pero creo que hay voluntad de las partes y estoy seguro que en breve los trabajadores municipales habrán de recibir el incremento de este año y el retroactivo. Pues creo que de acuerdo a las últimas experiencias de años anteriores, yo creo que ya estamos rezagados en ese acuerdo. Y es que hasta el momento el gobierno municipal, ni tampoco el Sindicato Único de Trabajadores del municipio, han informado a qué acuerdo se llegó, pese a que el presidente afirmó el pasado primero de mayo, que se esperaría algún anuncio para el día 2. Siendo ya casi el 15 de mayo, hasta el momento no hay indicios ni tampoco se sabe cuándo se pagará el retroactivo. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.